Bueno, listo. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Vamos a ver. Bueno, ¿quién me ayuda a leer, por favor? ¿Quién me ayuda a leer? Gracias. 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 Bueno, listo. ¿Qué me están pidiendo? Bueno, listo. Primero. Ahora sale. la flecha la deflexión máxima ¿cierto? sí señor ¿dónde está la deflexión máxima? en la mitad ¿dónde está la carga? ¿por qué? ¿cómo sabe que está ahí? porque tiene la carga ah no disculpe no porque tiene platabandas entonces tocaría hacer el ejercicio o sea no sabemos dónde está la deflexión máxima ajá no sabemos bueno el problema que me pide ¿la deflexión máxima? ¿pero en dónde? no le da bien ¿qué le pide el problema? ¿dónde encontrarla en la deflexión? no no ¿cierto? no me dice pero entonces cuando no me dice ¿qué me interesa a mí buscar? ¿cualquier deflexión? no no ¿no? ¿cuál le interesa? la máxima la máxima me interesa la máxima me interesa siempre a mí no me importa si la deflexión me pide en el punto A en el B en el C o en el D de esta supongamos que ese es el A el B el C el D a mí no me importa donde sea la deflexión o qué punto quieren evaluar a mí siempre me va a interesar es la deflexión máxima ¿para qué le colocan esas platabandas? ¿y qué es una platabanda? pues esa es una traducción ¿no? pero es un refuerzo que le ponen en esa viga ¿para qué le ponen ese refuerzo? para que no se deforme ¿para qué resista más? el problema es que cuando usted me dice para que no resista más hay esfuerzos de flexión esfuerzos de cortante esfuerzos de torsión entonces cuando usted me dice para que resista más ¿es para todo eso? ¿o para flexión? ¿o para cortante? ¿o para deflexión? ¿para qué es ese refuerzo? para que soporte la cortante ¿no? ya soporte el cortante pero el cortante máximo está en los apoyos entonces el refuerzo de platabandas debería estar en los apoyos entonces sí tienes razón entonces sería para que soporte la flexión porque la deflexión porque ahí se ocorrería la deflexión máxima si no estuviera exactamente entonces el ejercicio yo lo voy a hacer con ese refuerzo de platabandas ¿qué es una platabanda? es una platina de refuerzo ¿de cuánto? en el problema pues no me dice de cuánto es el tamaño de esa platabanda pero me da otro dato ¿qué dato me está dando? que incrementa la inercia en un 50% ya ¿y cuánto la inercia? la verdad es que la inercia no sé cuál es la inercia ahí está mira pero es una viga de acero ¿no? ahí está sí claro 41.200 ya esa inercia ¿dónde va? ¿antes del refuerzo o después del refuerzo? antes o sea si yo tengo la viga sin refuerzo ¿la inercia cuánto es? 42.200 apenas le pongo los refuerzos o las platabandas ¿en cuánto queda la inercia? en 61.800 o sea la mitad de esto se incrementa o sea 20.100 es que yo lo multipliqué por 0.5 y a eso le sumé pues 20.800 incrementaría listo ¿te aumenta en todo en todo el largo de la vigueza? la inercia no en 6 metros solo en la parte central ¿listo? venga otra duda ¿y por qué no refuerzan toda la viga? ¿por qué tiene los apoyos y ellos ayudan a que no se deforme y no sufra tanta deflexión en esos puntos? porque aquí hay un espacio de 3 metros y aquí hay otro espacio de 3 metros ¿no? y no tiene ese refuerzo que tiene la parte central ¿es necesario ponerle ese refuerzo acá entonces? no es necesario porque ahí no es muy grande la deflexión exactamente no es necesario porque aquí la deflexión no es crítica ¿dónde es crítica? en la mitad otra pregunta entonces Lagos Noguera Andrés ya que me contestó ¿y por qué 6 metros y no 3? pues supongo pues supongo que esa es como que la zona o sea es un pues como usted dice la zona que está como con más riesgo a tener deflexión ¿no? entonces o pues supongo ¿puedo más 5 metros aquí? supongo que también serviría ¿no? o sea eso ya depende del cálculo que hagamos eso entonces ¿qué vamos a tener que hacer al final? pues el ejercicio me lo cierran porque me dicen no yo quiero poner 6 metros de una plata banda para refuerzo pero entonces nosotros vamos a ver ¿qué pasa si la dejo de 5? ¿qué pasa si la dejo de 4? ¿qué pasa si la dejo de 3? ¿qué pasa si la dejo de 2? ¿y qué pasa si no le pongo? ¿qué va a pasar Andrés? si no le pone la plata banda ajá pues ahí sería como ese criterio que nos puso el otro día ¿no? que sería la longitud entre 360 pues que si con la plata banda resiste o pues no es mayor que ese que ese criterio pues está bien diseñada la vida y pues también está bien diseñada la el refuerzo de la plata banda ¿no? exactamente o sea yo creo que lo que tengo que hacer cumplir que el L sobre 360 cumpla en la deflexión máxima como la deflexión máxima está en la mitad entonces debo chequear que me cumple eso si eso me cumple necesito los refuerzos pues si cumple se supone que no exactamente entonces mire nosotros estemos diseñando pues ahora estamos haciendo simplemente chequeo de deflexiones pero en la siguiente materia que tengo que editar ahorita las 4 después de ustedes estamos diseñando es metálicas metálicas 1 entonces ahí estamos diseñando estructuras o perfiles metálicos entonces seguramente allá ¿qué voy a tener que chequear? la resistencia o la deflexión máxima mejor entonces ¿me cumple la deflexión máxima? listo ya miro que no necesito refuerzo pero la viga está sometida a flexión también entonces de pronto por flexión necesito esos refuerzos o a cortante no creo mucho ¿no? porque el cortante está en los extremos entonces mire que este refuerzo aquí en la parte central va a cumplir dos funciones uno es que me reduzca la deformación de la viga y la otra es que me aumente la resistencia a flexión en el momento máximo que se presenta ¿dónde es el momento máximo? justo en la mitad ¿listo? bueno entonces hagamos el ejercicio porque si no no alcanzamos la reacción les vale 25 a 25 kilonegton ¿cierto? ¿cómo es el diagrama de momentos? como este ¿sí o no? ¿cuánto vale ese momento máximo? ¿cuánto vale? ¿cuánto vale aquí? David 300 kilómetros metros metro 300 kilómetros acuérdense que es el diagrama de momentos sobre EI ¿no? ¿sí? ¿sí está bien? sí ¿de dónde salió BS300? de multiplicar la carga por la distancia a los apoyos ¿cuánto es la carga? 50 kilómetros a ver a ver ¿cómo es que? 50 kilómetros por 6 metros ¿dónde está haciendo el cortante el corte para el diáramo? ¿profes? ¿50? ¿50? no, ni idea por eso me pareció raro ¿cuánto, cuánto? 150 150 la reacción por el brazo hasta el medio sería a ver, a ver ¿cómo es que? a ver, ¿cómo es? ¿de dónde salió 650? ¿de dónde salió Carlos Daniel Paez Vivas cámara aquí listo ¿de dónde salió ese valor? sí es de multiplicar la reacción y por la distancia hasta el centro pues en este caso hasta el punto máximo yo me paro aquí en la mitad claro estaba confundido ¿y miro a dónde? o a la derecha o a la izquierda a cualquiera de las dos y me tiene que dar lo mismo entonces miro a la izquierda sería 25 por 3 de aquí más 3 de acá 6 o sea 150 pero dice sobre EI ¿cuál I? si tengo 2 el I2 sería en esta parte es el I2 ¿cierto? ¿sí o no? sí bueno entonces como ese I2 va desde aquí hasta aquí o sea que toda esta zona de aquí la tengo que dividir ¿entre cuántos? ahí ¿sí? ¿sí lo miran? sí la conversión está en milímetros la inercia ah está en milímetros ahí listo ¿Qué fue? Nada. Nada, nada. 6.18 por 10 a la menos 4. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto le da? ¿Cuánto le da? Bueno, entonces mire, el problema es que comienzo a trabajar con números raros, ¿cierto? Con números medio complicados. Entonces, sencillo. A esta inercia le voy a dar un valor de 1, que es la unitaria, la inicial. Entonces, haga de cuenta que esta inercia 1 vale 1 unidad. Y al final del ejercicio, ¿qué hago? Reemplazo. Esa inercia que tiene 1 unidad la reemplazo por 40.200 por 10 a la 4 milímetros a la cuarta. ¿Listo? Es simplemente una conversión que estoy haciendo. Entonces, esta de aquí y esta de aquí, ¿cuánto vale? 1 unidad. Y esta de la mitad, ¿cuánto valdría? 1.5. 1.5. Entonces, con eso, yo sigo indicando que la inercia con la que estoy trabajando es la de una unidad. Y al final, simplemente la reemplazo. Esa es una forma de verlo. La otra forma de verlo es que esta inercia de aquí es I1. Esta es I1, ¿cierto? Y esta, ¿cuántas veces es la I1? 1.5I1. Exactamente. Entonces, voy a borrar esta I2 y la voy a cambiar por 1.5I1. ¿Sí? ¿Sí la miraron? Ahí. No sé si la miran. Entonces, mire. Ahí voy a trabajar con una sola inercia, entonces no necesito reemplazar. Ojo con esto. Entonces, mire. Como este momento de aquí es 150 sobre EI, pero el EI que ya tengo ahí es 1.5. Entonces, es sencillo. Ya no es 150, sino sería 150 dividido entre qué? Entre 1.5. ¿Cuál I? El I1. Justo en este punto. ¿Dónde cambia? Aquí me cambia. Justo aquí. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto vale el momento aquí? Justo en este punto. Aquí. ¿Cuánto vale el momento aquí? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? 25 por 3. O sea, 75 sobre E por I. ¿Cuál I? I1. I1. Ya sé que este es I1. ¿Dónde vale eso? Aquí. Justo en este punto. Pero donde yo me muevo un milímetro, entra el I2. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, yo voy a tener un punto acá. Que voy a tener que dividirlo entre I2. Entonces, ya no va a ser 75 sobre EI1, sino 75 sobre EI2. ¿Cuánto me da eso? 50 sobre EI1. 50. Entonces, mire que aquí, el momento se me reduce. Entonces, yo venía con este crecimiento, llego aquí a 75. Y de 75 se me reduce a cuánto? A 50. ¿Cierto? Este estaba en 150. ¿Y en cuánto se me redujo? Venga, aquí dejemos lo del 150 que teníamos, ¿no? A ver, no sé si no vaya a poder dibujar así. Entonces, ahora, este momento se volvió así. ¿Sí? Y aquí voy a tener otro. ¿Sí? ¿Sí me explicó? O sea, usted viene aquí con la inercia 1. ¿Hasta dónde llega? Hasta 75 sobre EI1. Pero aquí hace un salto. ¿A cuánto? A 50 sobre EI1, porque la inercia es 1.5 veces la otra inercia. Sigue. Hasta aquí. ¿Cuánto vale aquí? Justo aquí. 100. ¿Sobre qué? EI2. EI2 es esto. Pero aquí ya es 1.5 veces EI1, lo que corresponde a la inercia 2. Entonces, ¿se me reduce a cuánto? A 100. De adelante, pues, es sencillo. Es simplemente el mismo esquema, pero visto para el otro lado. Entonces, acá vuelve y juega. ¿Cuánto vale acá? ¿Cuánto vale este punto? 50 sobre EI. 50. Luego otra vez hace un salto. Y llega a cuánto? ¿A cuánto llega? A 75. Sobre EI. A 75 sobre EI. Entonces, mire, ahí ya me quedó todo en función de quién. De EI1. De EI1. Bueno, entonces, mire, lo que hacen las platabandas en últimas es reducir el diagrama de momentos sobre EI. Si no tuviese las platabandas, el diagrama me quedaría el triangulito, ¿cierto? Pero como tengo esas platabandas, ahora tengo esta figura. Entonces, el diagrama de momentos ya no es este triángulo, sino ¿quién? Este, mire. ¿Ese para qué me va a servir? Para cargarlo en la viga conjugal. ¿Listo? Entonces, carguémoslo. Entonces, mire, sería este, esta, esta y esta. Entonces, ahora mi diagrama es este. Ese es el diagrama. ¿Qué valores tiene? Pues estos. Esos valores tengo de diagrama de momentos sobre EI. Ahora, veamos si este lo puedo hacer más pequeño. Vale, para ponerlo aquí. ¿Listo? Ahí, creo que está mejor este. Lo voy a correr acá. Este lo corro acá. Este aquí. Y este aquí. ¿Listo? Bueno. ¿Ahora qué tengo que hacer entonces? Calcular las reacciones. La vez pasada teníamos un error, ¿no? Dijimos que el diagrama lo puedo dejar así. Se supone que todo esto es positivo. ¿Cierto? Listo. Entonces, necesito, como esto se volvió cargas, necesito ahora calcular las reacciones acá. Entonces, para poder hacer más sencillo el ejercicio, ¿qué voy a hacer? Voy a dividirlos por áreas. Esperen un ratito, un ratito, por favor. Gracias. 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 Bueno, listo, jóvenes. Entonces, como tengo que calcular el área de cada una de las secciones y luego los momentos estáticos de cada una de las secciones, pues lo voy a dividir. ¿Listo? Entonces, la primera sección que voy a dividir va a ser este triángulo de aquí. El centro geométrico va a estar por aquí. ¿Listo? Entonces, ah, perdón. Ese centro geométrico estaría así, ¿cierto? Porque es una carga que está actuando. Aquí lo voy a tener ese. Aquí se forma, es mejor, dos triángulos, ¿cierto? Un triángulo que sería aquí. ¿Y qué más sería? Hasta ahí sería, ¿cierto? Y luego, aquí a la mitad. Así quedaría. No me deja mover, bueno. Listo. Entonces, a cada una de esas fuerzas le voy a colocar F1. Para no amontonar ahí de información. Esta va a ser la fuerza F1. Esta de acá va a ser la F2. Y esta va a ser la F3. ¿Listo? Ahora voy a cambiar de color. Listo. Entonces, calculo. ¿Qué calculo? F1, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale F1? ¿Cuánto vale? H2, 6 sau. ¿Cuánto vale? ¿Qué glucose? ¿Cuánto vale? Tiene announce. Bueno, déjenla encendida. No vayan a apagar. No vayan a apagar. Karin, 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 ¿dónde estás? O Katerin López, ¿dónde estás? Karin, ¿dónde estás? Karin, ¿dónde estás? Y F3 F3 sería 25 por 3 entre 2 Sería F3 cuánto? 50 por 3 entre 2 Listo, o sea que esta reacción cuánto vale? A ver La suma de eso, ¿cierto? Sería claro, la suma de eso De F1, F2 y F3 Entonces este vale 337.50 Y este? Sería lo mismo ¿Por qué lo mismo? Porque Porque es simétrica de ambos lados Listo, bien Y todo esto tiene que ir dividido entre qué? Entre EI 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 1 ¿No? Acuérdese Todo esto dividido entre EI Y 1 Listo Ahí está bien Ya, entonces ya tengo los valores de Los valores de F1 F2 F3 Y tengo las reacciones ¿Listo? Ahora, ¿qué me están pidiendo? La deflexión máxima Yo ya sé que la deflexión máxima va a estar aquí Justo aquí Bueno En este punto En este método de viga conjugada La deflexión máxima ¿A qué equivale? A calcular el momento A calcular el momento En ese punto Del centro De la luz ¿Cierto? Entonces en el método de viga conjugada Los apoyos Usted ya sabe Que cuando tengo apoyo simple En la viga conjugada Es Sigue siendo el mismo Listo Entonces le voy a Encontrar la deflexión En este punto En el centro de la luz Para encontrar la deflexión En el centro de la luz ¿Qué hago? Me paro aquí Y miro Hacia acá ¿Cierto? Hacia la izquierda Entonces Aquí voy a tener Esta es la carga Y aquí voy a tener El brazo ¿De dónde? Me he ido De aquí Hacia acá Entonces El brazo De la F1 Medido de aquí Hacia acá ¿Cuánto sería? Francisco Mi suastín Sería 4 ¿De dónde sale ese 4? De Pues De un tercio De la base Del triángulo Y De los 3 Que mide La otra parte Un tercio de 3 Más 3 3 4 Listo F2 F2 Sería 1.5 O sea Sería 3 Dividido entre 2 3 Dividido entre 2 Y F3 Sería Un tercio de 3 Bien Listo O sea que el momento A partir de ese punto C Que yo le llamé O del centro De aquí Sería multiplicar Simplemente El brazo Por la carga Por la carga ¿Cierto? Sí Y lo sumo ¿Me falta algo? El del apoyo La reacción La reacción Entonces Esa reacción La voy a llamar R1 Entonces ¿Cuánto vale el R1? Pues sería Por 6 Multiplicar la reacción Por 6 El valor 337.5 ¿Cierto? Ajá Este es positivo O negativo A ver Veamos Estos son positivos O negativos Serían Negativos ¿No? Mira aquí Los signos de estática Ah Negativos La reacción Sería negativo ¿No? A ver Mira pues Las azules F1 F2 Y F3 Serían positivos O negativos Esos son negativos Negativas Negativas F1 F2 F3 Mira No Por la estática Son positivas ¿Al fin qué? Esa es la comisión Negativas Porque van A las manecillas Del reloj Solo la primera Reacción Sería positiva O sea Esta es negativa Esta es negativa Y esta es negativa Y esta Esa sí es positiva Positiva Asumo todo eso ¿No? Y me da 1275 O sea que la deflexión máxima En el centro de la luz Es 1275 Sobre EI ¿Cuál EI? Francisco El I1 Listo Entonces mire Ya tengo la deflexión máxima Vale 1275 Sobre EI Bueno ¿Qué hago? Pues reemplazo ahora ¿Qué reemplazo? El E Ah ¿Esto en qué ¿Esto en qué ¿Esto en qué ¿Esto está? ¿Esto sería negativo? ¿La deflexión sería negativa? A ver Veamos Pues acá no había positivo Pero no teníamos que cambiar O sea si el momento No estaba positivo La deflexión no cambiaba ¿Va a ser negativa? A ver ¿Cómo era la convención Entonces? ¿O tenemos mal algo? La convención empezaba Que si teníamos un Diagrama de momentos positivo Lo cargábamos encima Entonces como si fuera Una carga negativa Ah Entonces Cambiamos el signo Para dejar la misma figura ¿Sí? ¿Podemos hacer eso? Para no tener que Estar Una pregunta Profe Yo tengo una pregunta Dígame Qué pena Una podría cargarla O sea En la video Para poner el El diagrama de momentos Como en un modo espejo O sea Que quede para arriba El 100 arriba Sí Sí Sí, sino que Pues para poder dibujar Todo es convención De signos ¿No? Yo lo puedo dejar así Pero como sé Que tengo que voltear De signo Porque la carga Está arriba Entonces ¿Qué puedo hacer? Ponerle un signo Menos a este ¿Cierto? ¿Sí? ¿Puedo hacer eso? ¿O no? ¿Estamos machateando? No Porque ahí Lo que se estaría diciendo Es que la figura Está invertida Sí O con el menos ¿Qué estoy diciendo yo? Que Que está trabajando Con la figura Invertida Y solo No, no, no Ya por deflexión Que la deflexión Es hacia abajo Que la deflexión Es hacia abajo Entonces como yo ya sé Que aquí Con la carga Me va a generar Una deflexión Hacia abajo Entonces yo ya sé Que este valor de aquí Necesariamente Tiene que ser negativo No puede ser positivo ¿Listo? Entonces yo puedo hacer Análisis así Con esto O mirando la gráfica Yo ya sé que la deflexión Es hacia abajo Entonces O hacia abajo ¿Listo? Laura ¿Cuánto vale el E Para el acero? No, es el que no sabe Sí O sea, no Sí lo tengo anotado Pero no me acuerdo Esos valores Bueno, a ver Hágale Aquí nos quedamos Hasta que se acuerde O búsquelo en internet En algún lado Debe estar Eli ¿Cuánto vale? Eli Para este ejemplo Vale 41.200 por 10 A la 4 Milímetros A la 4 ¿Cuánto vale? Listo ¿Esto en qué unidades Lo vengo trabajando? Esta de acá Esa de la flexión En metros En teoría Estoy trabajando En kilonewton Y metro ¿No? Vengo trabajando Vengo No No significa Que estén Esas unidades Pero yo vengo Trabajando En kilonewton Metro Entonces Todo debe quedar En kilonewton Metro O todo debe quedar En kilonewton Milímetro A la 4 O milímetro En este caso ¿Listo? ¿Ya encontré cuánto vale Eli? Laura Pues depende Si es A36 Si es 50 572 Teníamos que Para la 36 36 KC No A ver Esperemos ¿No? Una rueda Esperamos Pero no mucho tiempo Porque Ahorita Terminamos Este tema Entonces Entre más Se demoren Menos ejercicios Busque Busque En internet Es de 199 948 Megapascales ¿Cuánto? Perdón 199 948 Megapascales ¿Alguien tiene Un número Diferente? ¿Dónde Encontró Eso? No Ahorita Lo encontré En una página De internet ¿Ese es El modelo De elasticidad Para el acero? Sí Un Número Similar Nos da La NSR Nos dice Que generalmente El acero De refuerzos No preesforzados Se toma Como 200 Mil Megapascales Que es Básicamente Lo mismo Que Ahí Nos da La compañera ¿Es lo mismo? Sí Efectivamente Sí ¿No? Es igualito Le dice Entonces Para que no se lo olvide Niña Laura El modo De elasticidad Del acero Vale 200 Gigapascales O 200 Mil Megapascales A ver Dejémoslo así 200 Mil Gigapascales Listo Bueno Eso está en Kilonewton Metros Está en Gigapascales Y está en Milímetros A la cuarta No puedo Hacer Esa operación Laura ¿Qué hago? ¿Tenemos todo En Kilonewton Metro ¿Les parece? ¿Sí? Entonces Este ya lo tengo En kilonewton No tengo Programa Laura Este En kilonewton Metro ¿A cuánto Equivale? ¿Sí? 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 Experimentar a qué Lo quiero En kilonewton Metro Multiplicado por Uno A la ocho ¿Por qué A la ocho? A la seis Sería uno A la seis Perdón ¿Y ahí en qué Está entonces? ¿En qué Está? ¿En qué Unidades Quedó? ¿En kilonewton Pascales? Ah, por metro Ya ¿En qué Newton Por metro El cuadrado Quedó El I Lo necesito En metros Divide entre Mil a la cuatro ¿Entre qué? Mil a la cuatro ¿Segura? Multiplicado Por ¿Por qué? Multiplicado ¿O dividido? Es dividido Es dividido No sé, pues a ver Nos van a equivocar Porque les va a dar Un valor raro Si se equivoca 4.12 Por eso ¿Multiplicado O dividido? Dividido Entre uno Por A la doce ¿Por qué dijo A la cuatro? Es que era Mil Mil a la cuatro Entonces Y ya Listo O sea ¿Esto Queda En qué Unidades? En metros ¿Metros? En la cuarta Cuarta Pero Listo Entonces Mire El delta C va a ser Va a ser Menos 1275 Dividido ¿Entre qué? Entre E Dividido Entre E Y Dividido Entre Un 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 Y entre Y ¿Y en qué Unidades me queda Hecha? Laura En metros En metros Si lo quiero En milímetros ¿Por cuánto? Entre Entre ¿O por? Por Listo ¿Quién me iba a preguntar? Yo Profe Sí En esa parte No era que La inercia aumentaba En un 50% Ya ¿Qué me ha ayudado a responder? Yo Profe Es que lo que pasa Es que la habíamos dejado En función De De la De La primera De la inercia original Entonces Como todos Lo estamos trabajando En una sola Inercia No hay necesidad De volver A A multiplicar Por eso nos quedó Con esta Figura Porque aquí Convertimos la Y2 En un equivalente De Y1 ¿Y cuál es Ese equivalente? Ahí se lo dividía Entre 1 Por 1.5 Ajá Entonces Para que no se olvide ¿Qué puedo decir yo? Que la inercia 2 Es igual a ¿Cuánto? Que la Inercia 2 Es igual a ¿Qué? A 1.5 Vezes La Inercia 1 Entonces Todo lo que sea Inercia 2 Lo voy a reemplazar Por 1.5 Inercia 1 Y por eso fue que me tocó Dividir Este diagrama acá Bajarlo Entonces Ahorita Este diagrama Está todo en función De quién entonces Carol De la Inercia 1 De inercia 1 Por eso estoy reemplazando Ya la inercia 1 Ah, listo Gracias Ya desapareció la inercia 2 Gracias Listo Conclusión ¿Cuánto es la deflexión Laura? De menos 15.47 milímetros No, tenemos que verlo así, ¿no? Mira lo que son Cifras significativas ¿Se da cuenta? O sea Esa viga Con 50 kilonewtons En toneladas ¿A cuánto equivale Laura? 50 kilonewtons Como perdón No lo escuché 50 kilonewtons En toneladas ¿A cuánto equivale? Yo no me ubico bien Con el sistema internacional Pierdo la proporción Yo manejo Kilos y toneladas Mejor Newton No sé cuánto equivale En proporción, ¿no? Entonces páselo a toneladas Por favor ¿A cuánto equivale? Pues 5 toneladas ¿5 toneladas? Sí ¿Sí? ¿De acuerdo a los demás? ¿Sí o no? Dylan Sí, profe Pues sería 5 toneladas Pero Muy poco Pues sí Pero rondeado Sí, ajá Rondeado equivale A 5 toneladas O sea Esa viga ¿De cuánto de luz? De 12 Todo esto de luz De 12 metros Con una carga en la mitad De 50 kilómetros O 5 toneladas Con refuerzos en la mitad ¿Cuánto se deforma? 15.47 milímetros ¿Qué le parece eso? Mucho Poco Nada En centímetros ¿A cuánto equivale? 1.5 En 12 metros Se va a deformar 1.54 centímetros ¿Eso es harto? Sí Sí ¿Es harto o es poquito? La reflexión máxima Decíamos que según código era L sobre el 360 ¿Qué dijimos? O sea ¿L es cuánto? 12 0.033 metros 0.033 metros ¿Y nosotros nos estamos deformando cuánto? Laura Pues sí cumpliría O sea Sí Es un valor menor que L sobre 360 Sí ¿No? Sí es menor que L sobre 360 ¿O sea que le puedo quitar las platabandas? Supongo que tocaría hacer el análisis Porque con las platabandas Nos cumple Pero no Yo creo que Si le quito las platabandas ¿Me va a dar el doble? O sea ¿Me va a dar Este por dos? Hacia el ojo Eh Sí 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 porque la inercia aumentó en un 50% ¿No? Entonces Pues Creo que sí Cristian Ortega No ¿No qué? No sería el doble ¿No? Sería Es solamente Pues sí un poco mal Pero no el doble ¿Cómo sabemos cuánto es? Pues haciéndolo ¿no? Claro Entonces de tarea ¿Qué necesitan? Como les digo Esto tiene 6 metros Prueben con 5 Con 4 Con 3 Con 2 Y con 0 Con 1 Y con 0 O sea Hay que dejar una platabanda de 1 metro No más de 1 Luego de 2 Luego de 3 Luego de 4 Luego de 5 Por último de 6 A ver cuánto da ¿Será que si le quito Las platabandas Cumple o no Cumple la fricción máxima? ¿Cumplirá? ¿Cumplirá? No, no Tengo que hacer el análisis No, profe Porque ya el área Del triángulo Pues de los dos triángulos Que quedarían Sería diferente Ya Bairón Andrade ¿Qué dice? Pues sí Provee Tengo que hacer el análisis ¿No? Primero Dubán ¿Indeterminada Sí o no Andrés? Sí es o no es Perdón Profesión Me cortó Es o no Es indeterminada ¿Cómo se dice Si eso no es Indeterminada Contando las incógnitas Y las ecuaciones Bueno, listo Hay que hacer El número de ecuaciones Sí, tenemos Dos ecuaciones Y tres incógnitas A ver, a ver ¿Cómo es que? Otra vez No entendí Tenemos tres incógnitas Y solo dos Dos ecuaciones Así que sí ¿De dónde has acordado Otra ecuación? O sea De estática Solo puedo sacar dos Suma de fuerzas Verticales Y suma de momentos Listo Tengo dos ecuaciones Disponibles Pero tengo tres variables Dubán ¿Qué hago? Para buscar Otra ecuación Y poder resolver El sistema ¿Qué se le ocurre? Una articulación No puede meter Articulaciones Bueno Entonces mire Este tipo de ejercicios Efectivamente Es una viga Estáticamente Indeterminada ¿Listo? ¿Cómo la resuelvo? Pues muy sencillo Yo La única forma De resolver Un sistema Indeterminado Es volverlo Determinado Es decir Que el número De ecuaciones Sea igual Al número De incógnitas ¿Listo? Hasta ahí Estamos todos De acuerdo El problema Que tengo Es que De estática Solo puedo sacar Dos ecuaciones No puedo sacar Más ecuaciones Necesito una tercera Para poder resolver El sistema ¿De dónde saco Esa tercera? De deformaciones Bien sea De giros O bien sea De deflexiones Entonces voy a tener Dos ecuaciones De estática Con una tercera ecuación Bien sea De giros Como le digo O de De flexión ¿Listo? Bueno ¿Qué procedimiento Vamos a seguir? Hagamos este ejercicio Porque vamos a Comenzar a resolver Vigas estáticamente Indeterminadas Entonces mire Nosotros primero Tenemos que definir Si es determinada O indeterminada ¿Cómo sabemos? Con el número De ecuaciones De estática Disponibles Y el número De variables Nosotros aquí ¿Cuántas variables Tenemos? ¿Cuántas variables Dijimos? Andrés Tres variables Tres, ¿no? Entonces tengo Mire Una reacción aquí Que se llama A Y otra reacción aquí Que se llama B ¿Y la otra? ¿Cuál es la otra variable? El momento En el empotramiento El momento Listo Entonces tengo Una variable Dos variables Tres variables No puedo resolver El sistema Entonces ¿Qué hago? El truco es el siguiente Voy a convertir Esta viga En estáticamente Determinada Tengo varias opciones ¿Listo? Entonces como Debo convertirla A A Determinada Entonces La primera opción La primera opción Es Hacer esto Miren Dejar la viga Ahí ¿Listo? Y solo voy a dejar El empotrado Ahora pregunto ¿Esta viga Hay en esas condiciones Que es una equivalente Esta de acá ¿Es estáticamente Determinada O indeterminada? Determinada Determinada A esa viga Que ya se volvió Determinada Obviamente Pues le dejo La carga Que está aplicada Por estática Que se llama ¿Cómo? En este caso P Listo ¿Pero qué resulta? Resulta que yo Le borré Intencionalmente Un apoyo ¿Sí o no? Entonces ¿Qué hago? Voy a Sumarle Otra viga Ahí De tal forma Que el efecto Que produce Esta reacción Aquí Yo lo tenga en cuenta En la viga equivalente Entonces Como borré Este apoyo Este apoyo Me está generando Una reacción Entonces Esa reacción En mi viga Equivalente Acá Se convierte ¿En qué? En reacción Entonces El primer paso Fue que Volver La viga Estáticamente Determinada Listo Acuérdese Que estoy buscando Una tercera ecuación De deformación Mi problema Es ese Porque solo tengo dos Ecuaciones Estáticas Voy a buscar Otra de deformación Listo Esto En cuanto a cargas Bueno Segundo punto Hago la compatibilidad De deformaciones ¿Qué significa? Que La deformación De esta viga Más La deformación De esta viga Tiene que ser igual A la deformación De la viga original ¿Listo? Duan ¿Hasta ahí sí? ¿Va bien? Sí señor ¿Qué es lo que hemos hecho Hasta ahora? Pues Se hace la La viga original Determinada Entonces se tiene La primera viga Que Sería equivalente A la de arriba Y se tiene que sumar Una para Pues como Compensar El El efecto Del apoyo Y se tiene la reacción Pues ahí donde coloco Entonces lo que se tiene Que es la deformación De la viga Uno Más la deformación De la viga dos Debe ser igual A la de la original Exactamente Listo Entonces ahora dibujemos Las deformaciones De esta ¿Cómo es la deformación De esta viga? Esa es la línea Esa La línea es La curva hacia abajo La curva hacia abajo Perdió la curva Perdón Perdón Esa No Se me olvidó Cuáles que hago Las curvas yo Con estas Pero Sebastián El micrófono Listo Entonces mire La deformación De esta Es así ¿Cierto? A esta Deformación De aquí Le voy a colocar Un nombre ¿Cómo le llamamos A esta deformación? ¿Cómo le llamamos? ¿Cómo le llamamos? ¿Cómo le llamamos? Lo voy a llamar Deformación En A ¿De dónde A dónde va Esa deformación? Va De aquí Hasta aquí Voy a pintar Verdecita Para no olvidarnos Listo Esa va a llamar Deformación En A ¿Qué? En B Perdón Y le voy a colocar Uno Porque es la viga Uno ¿Listo? Ahora miro La segunda viga ¿Cómo es la deformación De la segunda viga? ¿Hacia arriba? ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿Por qué hacia arriba? Porque la carga Está apuntando Hacia arriba Listo Esta deformación ¿Cómo le llamamos? Deformación En el punto B Pero de la viga Dos Esta Como es hacia abajo Es negativa Esta es hacia arriba ¿Va a ser qué? Positiva Positiva ¿No? Listo Si yo sumo las dos ¿Cuánto me debe dar? Cero ¿Por qué tiene que dar cero? Porque es un apoyo En el punto B La viga original Tiene un apoyo Y en los apoyos No hay deformación ¿Sí o no? Entonces cuando yo sume Deformación en B1 Más la deformación en B2 El resultado final Me tiene que dar cero ¿Por qué? Porque la viga original Dice que aquí No puede haber deformación Entonces ¿Qué hago yo? Soluciono el problema En ese sentido Démosle valores Si quiere A P Para que no No se confunda Bueno Entonces démosle P igual Lo mismo que tenemos allá 50 kilonewton ¿Listo? 50 kilonewton Ya Quedó L ¿Cuánto le damos El valor de L? ¿Cuánto? ¿Duan? 10 metros ¿10 metros? ¿A L? Listo 6 ¿Sí? ¿10? ¿Está bien? Sí ¿Sí? Bueno Listo Entonces ¿Qué hacemos ahora? Pues Solucionar ¿Cierto? Entonces Bueno ¿Qué hago yo primero? Encontrar las reacciones De la viga 1 Entonces Como esta está hacia abajo La reacción tiene que ser Hacia arriba ¿Cuánto vale Duvan? 25 25 ¿25? ¿Qué unidad es? Kilonewton 50 50 50 ¿Por qué? ¿Verdad? Porque es una viga empotrada Entonces Toda la reacción Va pues en el empotramiento Porque no tiene más Pues más apoyos Listo Como esa empotrada El apoyo absorbe Toda la reacción Entonces No es 25 Joven Duvan 50 Listo Acá ¿Cuánto es la reacción? La viga 2 Duvan ¿Cuánto, profe? La viga 2 Sí Ahí también No sería 50 Ah, bueno A este no le hemos puesto Nombre todavía ¿No? Venga Bauticemosla Este le voy a llamar RB ¿Por qué le llamo RB? Porque la reacción En el punto B Y esta de acá Le voy a llamar ¿Cómo le llamo a este? RA Y este momento de acá Momento Y este momento Lo voy a llamar Momento ¿Listo? Entonces Esta de aquí Es esta ¿Cierto? Y se llama RB Listo O sea que aquí La reacción Duvan Va hacia arriba O hacia abajo Hacia abajo ¿Cuánto vale? 50 también ¿50? Menos RB Menos RB Joven Duvan Manda en las nubes No reconozco todavía Cuánto vale Entonces le coloco Menos RB Listo Hasta ahí llega La parte estática Me tengo que ahora Encontrar Las deformaciones ¿Listo? ¿Qué digo yo? Mira Yo digo Duvan La deformación B1 Más La deformación B2 ¿A cuánto debe ser igual? Con respecto a la viga original Pone que a 0 A 0 ¿Por qué a 0? Porque como es en el punto B Y es un apoyo No hay deformación Exactamente Bien Ya se recuperó Entonces Como está La suma de estas vigas Más la suma de esta viga Es equivalente a esta de acá La suma de deformaciones Me tiene que dar Lo mismo que en la viga original Y en la viga original En el punto B Es 0 Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Calcular la deformación En el punto B1 Y la deformación En el punto B2 Como estamos aplicando El método De viga conjugada Entonces sigamos Con el método De viga conjugada ¿Listo? ¿Qué dice el método De viga conjugada Para un empotrado Duan? Es que en el empotramiento Va libre Y En la viga conjugada El empotrado Pues es libre Listo Entonces En el método De viga conjugada Si este es empotrado En la viga conjugada Es libre Y si es libre Es empotrado Entonces Condiciones de apoyo Condiciones de apoyo Para viga conjugada Entonces Yo tengo las dos vigas Que son las equivalentes Pero ahora los apoyos Entonces Este que es empotrado Queda libre Y este que es libre Queda empotrado ¿Sí o no? Este que es empotrado Queda libre Y este que es Empotrado Bueno ¿Cómo es el diagrama De momentos Duan? Del primero ¿Cómo es el diagrama De momentos Duan? ¿Cómo es el diagrama ¿Cómo es el diagrama De momentos? Me ayuda un poquito La suma De este momento Más este momento ¿Cuánto tiene que dar Duan? De este momento De la viga dos Más el momento De la viga uno ¿Cuánto tiene que dar? Bueno profe ¿Cómo es el diagrama De momentos? Como no le escuché Ese me intercorte Ahorita Espera un segundo ¿Cuánto tiene que dar ¿Cuánto tiene que dar Un momento? ¿Cuánto tiene que dar Un momento? Y este también ¿O no? En este caso ¿Cuánto vale este momento? Como reacción 50 por 5 ¿Cuánto? 50 Debe ser 50 ¿Cuánto? 250 ¿A 250? Sí ¿De dónde sale Ese 250? De multiplicar La carga 50 kilonewtons Por los 5 metros Entonces Me paro aquí ¿Cierto? Y miro para allá O me paro aquí Y miro para allá Así es ¿No? Entonces sería 50 por 5 225 ¿Qué unidades es esto? Aquí la unidad ¿Pero cómo estamos ¿En qué método? 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 No Ojo Apenas ahí estoy haciendo Estática ¿O no? Es estática No he hecho diagramas todavía ¿Cuánto vale el momento MA2? Sería RB A lo menos RB Perdón Por la distancia Que sería 10 ¿No? O sea Menos 10 Menos 10 RB ¿Así? No Sería positivo Porque Porque van Que es en contra De las manecillas Del reloj A ver A ver O sea Este está mal ¿Así dice usted? ¿Sí? Sí O sea Que es positivo O negativo Positivo Sería Positivo Listo Eso solo es estática ¿No? No hemos visto nada De Estructuras Entonces mire Ya tengo Las dos vigas Resueltas Con reacciones El problema Es que ¿Cuál Sigue siendo variable En todo lo que voy haciendo? La dos Perdón La segunda La variable que yo tengo Es RB Por ahora Porque estas son conocidas ¿No? Las variables Pero aquí En la dos La variable Sigue siendo RB Bueno Entonces tratemos de resolver A ver SRB A ver ¿Cómo nos da? Entonces ahora sí Ya podemos hacer lo De la viga conjugada ¿Cierto? Entonces empotrado Libre Libre Perdón Empotrado En viga conjugada Libre Libre Empotrado Empotrado Libre Libre Empotrado Entonces hagamos el diagrama De momentos De estas dos Aquí ¿Cómo quedaría? ¿De cuáles profe? De estas dos Vigas Samir O Catherine Otra vez Espinosa Ayuda Venía Hacia abajo ¿De dónde está? No la miro Catherine Sí, estoy Creo que Espera, espera, espera Es que se me pierde ¿Dónde estás? Catherine Hábleme No la veo Se pierde Porque tengo muchos Ya, ya la miré ¿Ahora sí la escucha? ¿O la saco de nuevo? Profe, creo que estoy confundida A ratos Yo me llamo Catherine Espinosa y estaba llamando A Catherine López Oh, saqué a la canuera Entonces Sí ¿Y Catherine López está? No sé Ya no la dejé entrar, ¿no? Listo, a ver Siga, doña Catherine Entonces, ¿cómo me quedaste? Entonces, ¿este momento ¿Es positivo o negativo Para hacer diagrama? Sería Positivo Daría hacia arriba ¿Qué es positivo o negativo? Por estática, ¿no? Digo, por flexión Para hacer diagramas ¿O sería negativo hacia abajo? ¿Negativo hacia abajo? ¿A cuál es la convención de signos Que nosotros utilizamos? ¿Dónde es positivo Para un momento? ¿Arriba o abajo? Para arriba Era positivo ¿Sí? ¿El momento arriba No sería negativo El de la segunda pica? Sí Todo lo negativo Lo dibujamos arriba Todo lo positivo Abajo ¿Por qué adoptamos Esa convención? Para ver ¿Dónde iba el refuerzo Para ver dónde iba el refuerzo Para saber dónde va el refuerzo Si va arriba o abajo Si el momento es negativo El refuerzo va arriba Si es positivo Va abajo Listo Entonces, como Este momento Ojo Por flexión Es negativo Entonces, tengo que dibujarlo Hacia arriba ¿Cuánto vale? 250 250 250 Listo ¿Y llega hasta dónde? ¿No sería de la parte Del empotrado? ¿O no? ¿Perdón? ¿No iría de la parte Del empotrado? A ver, mire Esta es la viga Original Esta es viga Ah, no, no Ya, ya Ya, ya Bueno, eso es bueno Cuando uno mismo Se da cuenta del error ¿No? Dice, qué bruto Ya me di cuenta Bien Listo ¿Cuánto vale el momento aquí? 250 Sobre Sobre 250 Sobre Sobre EI ¿Hasta dónde? Hasta aquí ¿No? Listo Ese es el diagrama Aquí ¿Cómo es el diagrama? El triángulo va hasta el final El triángulo va hasta el final A ver Me le ve ¿Cómo si quieres? ¿De aquí cuánto? ¿Cuánto vale ese momento? Y es el revés Sobre EI ¿Positivo? Pero ese triángulo no sería bajo Profe Pero eso es positivo Es negativo Entonces debe estar acá abajo Corregamos el valor de Las que va hacia abajo ¿Cuánto es? 10 ARP Sobre Todo sobre EI E por B Listo Acá como el E No varía Y el I tampoco Entonces puede dejar Indicado el E por I Listo Ya tengo cargadas Las vigas conjugadas ¿Ahora qué hago? Cálculo reacciones De estas vigas conjugadas ¿Cierto? Entonces Como esta carga Entería está hacia abajo Esta debe ir Hacia arriba Y esta como está hacia arriba Debe ir Hacia abajo Ahí ¿Sí o no? ¿Y cómo es empotrado? Pues va a tener un momento No sé si es positivo o negativo ¿Qué hacer este momento? ¿Ahí está bien? Ahí es positivo ¿Cuánto vale? ¿Qué? ¿Positivo? Me perdí ¿Así lo puedo dibujar? ¿Sí o no? ¿Cuánto vale? Listo ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale este? Miren Como estoy a la mitad L Me dijeron que L Valía L medios Y L vale 10 metros Entonces de aquí a acá Son 5 metros O sea De aquí a acá Son 5 metros Esto es muy sencillo Esta es una carga triangular ¿Qué vale cuánto? La base 5 Por la altura 250 De entre dos Listo O sea Que esta reacción vale 625 Ojo 625 Por la distancia Medio Ahí solo es carga Solo es carga Es 625 Sobre E por I Y la reacción aquí ¿Cuánto vale? Lo mismo Lo mismo Lo mismo ¿Listo? Ahora sí necesito El momento ¿Cuánto vale el momento? La carga por su brazo Sería La carga 650 Por el brazo 5 Más 2 tercios De 5 Bien Eso nos da 3.053.233 ¿Eso qué es? Profesor Ese momento Está mal sacado No tanto de la fórmula Sino Pues sí Es la fórmula Que aplicó usted en Excel Porque ahí es el El 625 El 650 Solo lo está multiplicando Por el 5 Y después está sumando Dos tercios de 5 Pero no ticos Es 625 ¿No? Sí Sí Pero como le digo Ahí solo multiplica el 5 Y después le suma Dos tercios de 5 Si lo deja ahí Como está Si lo coloca Entre paréntesis Falta ¿No? Sí Entonces voy a poner entre paréntesis Porque ahí da 5200 ¿Así? ¿Ahí ya? Sí, pero ahí ya Sí, ahí ya Está bien Gracias Listo Entonces mire De pronto pues no me entiendo Muy bien todavía Pero ya Ya vamos haciendo más ejercicios ¿Qué hice yo? Primer paso Coger esta viga estáticamente determinada Y convertirla en una viga estáticamente Determinada Primer paso ¿Cómo la convierto en determinada? Le quito este Este Apoyo Pero como no puedo dejar la huérfana En últimas La viga de condición inicial ¿Qué hago? Dejo El empotramiento La carga puntual En esta primera gráfica Y en la segunda gráfica O en la segunda viga Reemplazo La condición de apoyo Que me genera una reacción Esa reacción la mando como carga Ahí Ya tengo sistemas equivalentes Estos dos son equivalentes No son iguales Son equivalentes ¿Por qué Diferencia entre equivalente E igual? Francisco Insuasti Cámara No, ¿está prendida, profe? Es que dice que mi conexión está lenta No veo ¿De dónde estás? Habla Ahí estoy hablando Ahí está hablando A ver Me parece que mi conexión era lenta Puedo repetirla Repítale Miguel Ángel Miguel Ángel Salazar Otro que no escucha Otro que no escucha No veo Así es comoisme no escucha